Quiero contarles que nosotros somos una ciudad que nos hemos adherido a distintas redes de ciudades que se comprometen con su medio ambiente, que se comprometen con el desarrollo sustentable de su economía y por supuesto con el desarrollo sustentable de su hábitat. Todas cuestiones que dependen de cada uno de nosotros. Y lo hacemos desde el espacio público y también por supuesto pedimos esta corresponsabilidad con los ciudadanos a comprometernos. No hay sociedad que pueda ser sustentable si no hay un compromiso de cada ciudadano y ciudadana y cada familia en ese camino. Así que felicitaciones a la Secretaría, felicitaciones a todos y a todas las que participaron y a seguir trabajando por una ciudad que se compromete con un desarrollo sustentable y se compromete con cada familia, con cada grupo familiar que se suma en esta tarea. Muchas gracias. Bueno, va, gracias. Gracias.